Ustedes hermanos saben que uno de los propósitos de la iglesia es levantar predicadores, evangelistas, maestros. Yo doy gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Rogelio, porque él está contestando ese llamado. Y todos estamos beneficiándonos de este paso de obediencia de nuestro hermano y quiero yo darles las gracias, hermano, por la palabra que nos va a traer y por cómo el Señor lo va a utilizar. Gloria al Señor. Gracias, gracias. ¿Me escuchan? Qué bueno. Bueno, hoy es un día especial, porque aquí en Estados Unidos estamos festejando el Día de las Mamás y las Madres. Perdón, perdón. Bueno, como les decía, hoy es un día especial, 8 de mayo del 2022. Estamos festejando a las mamás. Y pues yo hoy les traigo una palabra en la que es un pequeño homenaje a todas las mamás del mundo. A todas y cada una de las mamás del mundo. Y por supuesto a mi mamá, que yo voy a decir esto, es la mejor mamá del mundo, ¿verdad? Porque es mi mamá, eso tengo que decir yo. Pero bueno, yo quisiera que hoy aprendiéramos el significado de la honra a los padres, en este caso a la mamá, que es a quien estamos festejando. Yo sé que en otros países, como en México, nosotros lo festejamos el día 10, que viene siendo el día martes. No sé en qué fecha lo festejen en otras partes de América o Sudamérica. Pero hoy nosotros les vamos a dar un pequeño homenaje a las mamás. Y yo quisiera empezar dando una lista de lo que son las mamás para nosotros. ¿Y qué son las mamás para nosotros? Son maestras, jueces, a veces verdugos, jardineras, cocineras, administradoras, enfermeras, doctoras. Son maestras, psicólogas, choferes, consejeras, forjadoras de carácter. Y también son esa suave voz que nos dice te amo, ¿verdad? Son constructoras de actitudes. Pero lo más importante para nosotros como hijos, yo no tengo todavía el primer deseo de ser papá, ¿verdad? Pero yo como hijo, y nosotros todos, ¿verdad? Como hijos tenemos esa primera impresión del amor de Dios por medio de las madres. Proverbios, el libro de los Proverbios, capítulo 31, versículos 27, 29, del 27 al 29 y del 31 nos dice Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Sus hijos se levantan y la bendicen, su marido la alaba. Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. Recompénsala por todo lo que ha hecho, que sus obras declaren en público su alabanza. Amén. Las mamás, o el amor de una madre, es incomparable. Solamente hay una cosa que lo supera, y ese es el amor de Dios. El amor de Dios por cada uno de nosotros. Pero Dios ha sido tan bueno, tan lindo, tan misericordioso con todos nosotros, que ha depositado sobre una madre un amor que permite que haga hasta lo imposible por un hijo. Cuando vayamos avanzando hoy, vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de lo que hace una mamá por un hijo. Dicen que el amor, el amor que permite que haga lo imposible por un hijo, y eso es algo que tenemos que valorar en estos días. Pero, por desgracia y tristemente, hermanos, hoy en nuestra sociedad, esto se ha perdido. Se ha perdido de vista el valor de la palabra honra. Y de igual manera el valor que tiene una mujer como madre. Hoy espero de que podamos aprender, como ya les dije, lo que significa la palabra honra. Y yo quiero traerles un poquito de lo que significa la palabra honra. ¿Qué es la honra? La honra es valorar, es estimar, es apreciar algo. O tener por precioso a algo que es digno de esto, de honrar y de amar. Pero hay una contra. Todos sabemos que siempre hay una, como decimos, siempre hay algo que es lo contrario a lo bueno. Hay el bien, hay el mal. Entonces, la palabra honra, ya vimos lo que significa, pero también hay la deshonra. Y el deshonrar es todo lo contrario, es quitarle el precio a algo o a alguien o tratarlo como común y corriente. Y las mamás no son eso. Ya hemos visto que Dios ha depositado su amor en las mamás para que ellas hagan por todos y cada uno de nosotros hasta lo imposible, hasta lo que no se pueda. Yo les quiero dar, ya lo dijo nuestro hermano, nuestro hermano Raúl, dijo que si uno ama a Dios, uno obedece sus mandamientos. Y en Éxodo 20.12 se nos dice, aquí nos lo dice, Éxodo 20.12 dice que honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Este es el primer mandamiento con promesa, ese primer mandamiento con promesa, porque se nos promete que si uno honra a los padres, se van a alargar nuestros días en la tierra, se nos va a ir bien, vamos a estar todos bien. Pero, ya lo dijo nuestro hermano, si amas a Dios, obedeces, si no amas a Dios, como ya lo dije, hoy en día se ha perdido ese amor a Dios y ese temor a Dios que muchas veces no obedecemos sus mandamientos. Yo les voy a dar algunos ejemplos de lo que es el amor de una hermana, ejemplos bíblicos, no cosas que yo diga por decir, sino que están en la Biblia. Y espero no alargarme mucho, porque pues tenemos que ir a festejar a las mamás, tenemos que ir a comer, a ver que vamos a comer. Bueno, entonces yo quisiera empezar con el primer ejemplo, un primer ejemplo bíblico del amor de una madre, y este se encuentra en Éxodo capítulo 2. Yo creo que ustedes van a conocer, yo creo que todos hemos leído la palabra y sabemos qué es lo que nos dice Éxodo. Para entrar un poquito en contexto, podemos saber que en esos tiempos de Jocavet había un mandato de un faraón que quería matar a todos los hijos del pueblo de Dios, a todos los hijos. Él decía, él decía, al que vaya naciendo, mátenlo, nada más salven a las mujeres. Tenía miedo de cómo el pueblo de Dios iba creciendo. Pero Jocavet es una de las madres más valientes de la Biblia. Porque a pesar de que había este edicto del faraón que les exigía que entregaran a sus hijos a la muerte, ella no lo hizo. Ella fue valiente, y la misma palabra de Dios me lo dice, que ella decidió esconderlo, desafió la orden del faraón. Imagínense, sabiendo que ella estaba en peligro hasta el mal, y decidió no obedecer. Puso a su bebé en las manos de Dios, tenía fe que Dios iba a guardar a este niño. Lo escondió por tres meses o más, vamos a ver, la Biblia no lo dice. Y ya cuando no pudo esconder lo que hizo, una barquita lo puso en el río para salvarlo. Y todos sabemos lo demás que sucedió con Moisés. Dios lo guardó. Dios sobró en esta madre tan valiente que fue con Jocavet. Y ese es uno de los primeros ejemplos que debemos de tomar, la valentía que tuvo esta mamá. Yo sé que cualquier mamá hace hasta lo imposible por sus hijos, y eso es de valorar. El segundo, el segundo de mis ejemplos, está en Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 19. Y es el amor de Ana por el profeta Samuel. Ustedes saben que Ana era una mujer estéril, supuestamente estéril, no podía tener hijos. Pero ella estuvo orando, orando y orando, pidiéndole a Dios un hijo. Y aquí, el ejemplo que se nos da es de que ella oró tanto, tanto, tanto a Dios por un hijo. Hijo, si tú me lo cumples, yo lo voy a consagrar a ti. Ana tuvo influencia sobre el profeta Samuel. Una mamá que siempre estuvo orando por él. A como hoy las mamás, como ya lo dijo nuestra pastora, las mamás creyentes, ella sabe, porque ella está segura, porque ella es una madre, de que las mamás creyentes oran por sus hijos, interceden por sus hijos. Y ese es un ejemplo que nosotros debemos de seguir, como padres, siempre estar orando por nuestros hijos, consagrarlos a Dios. Amén. Amén. Este, porque es el mejor camino, es el mejor camino que uno puede tomar. Aunque muchas veces no lo comprendemos, yo no lo he platicado. Mi mamá tiene, yo creo, 30 años o más en el Evangelio. Pero yo, yo no, yo no le hacía a casa. Entonces, estos ejemplos que estamos viendo son, son ejemplos que, que hoy debemos de seguir. No importa que hayan pasado dos mil o tres mil años atrás, o dos mil y quinientos años atrás. Son ejemplos que tenemos que seguir siguiendo. Y yo sé que, que las mamás creyentes en lo que hacen, ellas, interceden por sus hijos. Los quieren consagrar a Dios, pero, no siempre obedecen. Y esta mamá, Ana, imagínense, ella lo consagró a Dios y lo iba cada año a visitarlo. Yo me imagino que en el transcurso de ese año seguía orando por él. Seguía teniendo cuidado por él, aunque no le tuvieran sentas. Aunque ella sabía que estaba en mucho mejores manos, porque estaba en las manos de Dios. ¿Ven? Otro de estos ejemplos que traigo, está en Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 26. No sé si ustedes hay, pero, no sé cuántos de todos nosotros aquí conozcamos esta historia. Yo no voy a poner en tela de juicio la dedicación, la profesión de estas mujeres, porque ese no es el tema. El tema es ver el ejemplo que estas mujeres, o esta mujer, nos pone aquí, en esta historia. Ustedes saben, el rey Salomón, era uno, fue el rey más sabio que ha existido. Llegan dos mujeres, a las cuales, como les dije, no vamos a decir, no hablar de su profesión y ponerlo en tela de juicio. Eso es aparte. Pero son dos madres que llegan. Y ustedes saben la historia, una de ellas tomó el hijo de la otra, porque había muerto en una noche. Y fueron con el rey. El rey Salomón era una persona muy, muy, muy inteligente, mucha sabiduría. Y ellas empiezan a decirle, este es mi hijo, ¿no? Que este es mi hijo. ¿Verdad? Ustedes saben todo eso. Al último, cuando les dice el rey, les dice, bueno, traigan una espada, vamos a partir al niño. Y vamos a dárselo la mitad a cada uno. El ejemplo que nos da esta madre es que ella dice, vamos, dáselo a ella. ¿Por qué? Porque ella estuvo dispuesta a renunciar a su hijo antes de perjudicarle. Amén. Amén. Y estos son ejemplos que uno dice, wow, este, son cosas grandes, son cosas que hace Dios. Este, y como les digo, Dios puso a las mamás ese amor, ese amor, este, tan lindo. Y hay más cosas, este, yo creo que el más grande de los ejemplos es el siguiente. Amén. Este está en Mateo, Mateo capítulo 15, versículos del 21 al 28. Bueno, no, no, perdón, este todavía no es el último, este es otro, perdón, perdón. Este, ya me estaba adelantando. No, este es el, la fe de la mujer cananea. Pero también es un ejemplo muy grande, ¿por qué? Porque cuando nosotros hablamos de una persona cananea, implica una persona pagana, no judía. Entre todo este pueblo, pues saben, este, los, las personas paganas, los pueblos paganos de aquellos tiempos, yo creo que ahorita también todavía existe eso, había mucha idolatría, tenían muchos dioses, muchos diferentes, este, deidades a los que adoraban. Bueno, había una que tenían los cananeos, que no sé si hayan escuchado hablar de ella, era el dios Eshum, o Esmú, era el dios pagano de la sanación. Era el dios pagano de la sanación. Y el templo de este, de esta deidad se encontraba como unos tres kilómetros de Sidón. Y esta mujer cananea, yo me imagino que había escuchado hablar de Jesús, porque ella tenía una hija enferma, poseída por un demonio. Poseída por un demonio. Pero ella, al temer este dios, ella no confió en eso, confió en Jesús, porque ella había escuchado hablar de Jesús. Ella había escuchado hablar de Jesús y le dice que la sangre, Jesús, hijo de David, sana mi hija. Hay una parte muy importante que yo le quiero dar un poquito de explicación, y esos son los versículos 26 y 27. Ya lo dije, esto está en Mateo 15, voy a darle lectura en Mateo 15 a estos versículos. No dejen que lo encuentren porque está, no había abierto la vida en ese pasaje, pero aquí estamos. En Mateo, dicen los versículos 26 y 27 dice, respondiendo, él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esta mujer tenía fe. Al dar esta respuesta, ella demostró su fe. Ella le pide a Jesús que sane a su hija. Y Jesús le está diciendo, está aprobando su fe. Le dice, Jesús sabía que, ustedes saben que el plan de Dios era que Jesús le diera primero la salvación al pueblo escogido de Dios, a los judíos. Pero se iba a extender para nosotros que no somos judíos. Entonces, ¿qué es lo que le dice esta mujer? Le das la prueba de género. Dice, yo sé que tú escuchas a quien te clama. Yo sé que tú tienes salvación para quien te busca. Esta mujer buscó en Jesús. Buscó en Jesús la sanidad para su hija. Que estaba poseída por el demonio. Hace días, estuve platicando con uno de mis primos. Me preguntó por la santa muerte. Me dijo, ¿qué significaba para mí el diablo? Le estuve explicando lo que iba a dar yo en este mensaje. Y se fue. Dijo, en serio, qué buena plática. Dijo, qué buen consejo me has dado. Aleluya. Y le dije, eso es malo. Cuando tú sabes de una persona que tiene esta clase de enfermedades, sabemos que la peor de las enfermedades para mí es el pecado. ¿Por qué? Porque es el que nos lleva a aprendernos, concretamente a aprendernos. Entonces, esta mujer tenía fe. Tenía fe y buscó en Jesús la sanación de su hija. Cuando a ella le demuestra Jesús su fe, él le contesta. Mujer, ¿qué fe tienes? Que se haga como lo has pedido. Y desde esa hora fue sanar a su hija. Entonces, una de las principales características que nos demuestra esta madre cananea, esta mujer cananea, es la fe genuina. Que esa fe es eficaz, es eficaz, pero lleva, conlleva que uno debe tener perseverancia. Esta fe se puede definir como una paciencia activa, es una actitud, se dice que es una actitud de seguir confiando mientras espera. Porque ella esperó el momento, ella esperó el momento para hablar a Jesús y pedirle la sanación de su hija. Entonces, ella tuvo una fe, una fe genuina. Esa fe genuina que nosotros necesitamos para que también seamos escuchados por Dios. Pero esa fe se tiene que, se tiene que, este, no importa, no importa las circunstancias por las que uno esté pasando. Esa fe tiene que ser así. O sea, uno la tiene que mostrar genuinamente, perseverando, esperando el momento en que va a llegar la respuesta. Porque muchas veces la respuesta tarda. Pero va a llegar. Va a llegar porque Dios cumple lo que promete. Amén. Esta fe, esta fe humilde que demostró esta mujer gentil es un claro ejemplo para nosotros. De que debemos de confiar en Dios. Ya lo dije, la salvación, lo que el plan de Dios era ofrecer la salvación primero a Israel, a su pueblo escogido y después a los gentiles. Pero, pero él responde a todos los que llaman con fe verdadera. Otro de los ejemplos que tengo, yo creo que este es uno doble, porque viene por parte de la mamá y por parte del hijo. Unos ejemplos que nosotros hoy en día tenemos que seguir. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos del 25 al 27. Llaman lo que nos dice Juan. Juan. Es, lo vuelvo a repetir. Juan, ay, perdón. Ya me he perdido, ya ando. Es, ahí. Juan 19. Este es el ejemplo de María, la madre de Jesús. 25 al 27 dice, fíjense lo que dice. Dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Aquí tenemos un doble ejemplo, porque a María se le dio el gran privilegio de ser la madre de nuestro Señor Jesucristo, que también es Dios. Yo sé que nuestro Señor Jesucristo vino a salvar al mundo, pero para salvarlo tenía él que padecer la muerte de la cruz. Que ya lo hemos visto con nuestra pastora y con el hermano Raúl. Todas las enseñanzas que nos han traído sobre eso, era la muerte más, perdón, morir de la forma más baja que había. Entonces, yo me puse a pensar, a María se le dio el privilegio de ser la madre de nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo tenía que padecer esa muerte para poder nosotros ahí tener la salvación. No puedo imaginarme el momento que era, el momento tan difícil de María, al ver a nuestro Señor Jesucristo, a su hijo, a esa cruz clavada, sufriendo todas esas humillaciones. Pero Dios le dio el valor, Dios le dio el valor para poder soportar todo lo que padeció nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita les explico por qué está el otro ejemplo que también tenemos que seguir. Ya hemos visto todo lo que nuestras madres pueden hacer por nosotros. Hemos visto los ejemplos de lo que una madre puede hacer por su hijo. Pero también quiero que aprendamos el cómo podemos honrar a las madres. En Efesios, Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3, dice la palabra de Dios así. Y quiero que pongamos atención porque aquí hay cosas muy, muy, muy importantes que tenemos que aprender. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, Hijos, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, imagínense. Entonces, aquí lo que nos está diciendo la palabra es que tenemos que obedecer. Y no se nos está diciendo es, no se nos está sugiriendo, no se nos está sugiriendo el, como el decir, este, han sido buenos nuestros padres para merecerlo o, no sé, este, si en realidad se lo merecen, no es, no es una sugerencia esto, esto es un mandamiento. Esto es un mandamiento, no les digo, no nos está diciendo, ay, este, lo merecerán, fueron buenos papás. Entonces, no, no, esto es un, esto es un mandamiento, este, entonces solo dice, honra a tus padres y tiene una promesa. Si lo haces, recibirás gran bendición, te irá bien y vivirás muchos años. Ya lo leímos también en Éxodo, también se encuentra en Deuteronomio, capítulo 5, versículo 16, no lo voy a leer, pero también lo pueden encontrar ahí. Entonces, ¿cómo podemos honrar a las mamás? Obedeciéndolas, obedeciéndolas. El mejor regalo que les podemos dar es siendo obedientes, porque a la misma vez estamos obedeciendo un mandamiento de Dios, y eso es amar a Dios. Cuando uno es obediente a la mamá, también está, cuando uno está honrando a la mamá, también está honrando a Dios. También podemos, este, con nuestras propias palabras, honrarlas, mostrándoles agradecimiento por todo lo que ellas hacen por nosotros. Hay que, hay que decirles frecuentemente que uno las ama. Y no es solamente de vida de las madres, tiene que ser 365 días al año, no puede ser solo un día. Otra forma de honrarlas es, cuando estamos en casa, ayudarles con las labores, con las labores de la casa. Es importante también que muchas veces les llevemos un regalito, les demos su dinero, eso también es una forma de honrar, de demostrarles nuestro amor. Es una forma de retribuirles por todo lo que han hecho por nosotros. Yo espero que estemos entendiendo el tema, porque el tema son las mamás. Espero que estemos aprendiendo la forma en que podemos honrarlas. Y para concluir, como les dije, no me quiero alargar tanto, quiero que vayamos a festejar. Y para concluir, este, ¿qué les puedo decir? La mamá es el regalo más grande, es el regalo más grande que nos ha dado Dios. Por lo cual la debemos honrar, ya les dije, no solo un día en especial, sino cada día del año. Las madres necesitan que las estimulemos, ellas quieren escucharnos al día a día, diciendo que las queremos, que las necesitamos. La honra es para toda la vida, para toda la vida. ¿Por qué? Porque no existe tiempo donde podamos decir, bueno, ya están grandes, ya, 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 yo soy mayor de edad, ya no debo estar con ellos. Sabemos, un día nos vamos a ir. Pero, a pesar de eso, nosotros tenemos que seguir honrándonos. O sea, no es de que, ah, ya soy viejo, yo soy mayor, ya no tengo que estar, ya no tengo que estar visitándolos, ya no tengo que estar, este, diciéndoles nada. Tampoco es que ya no estén aquí, porque yo sé que tiene que haber personas que pueden, con desgracia, a lo mejor ya no tienen a su mamá. Pero, no porque se nos hayan adelantado en el día eterno, quiere decir que ya no las podamos honrar. Aunque tengamos años sin verla, yo tengo 20 años sin ver a mi mamá. Pero hay formas de honrarla. Usted me, usted me preguntará, ¿a poco hay formas de honrarla? Claro que sí. ¿Cómo podemos honrar a una madre que, por decir, un ejemplo, verdad, yo no sé quién haya perdido ya su mamá, yo, gracias a Dios, la sigo teniendo. Pero, aunque ya no estuvieran aquí, aunque ya no estén aquí, hay formas de honrar, de honrar la memoria. Y eso va desde nunca, 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 maldecir el nombre de nuestros padres. Nunca. También les podemos honrar con nuestra manera de vivir. Me digo, ¿no? Yo era rebelde, yo era de esos de los que, no, era una joyita, como decimos. Pero, pues, gracias a Dios hubo un cambio. Hoy, gracias a Dios, por gracia y misericordia de Dios estoy aquí. Porque, ya lo dijo, la alabanza que tuvimos hace rato, es que, ¿qué sería de mí si no lo tuviera? ¿Dónde estuviera yo? ¿Quién sabe? Entonces, como les digo, hay maneras de honrarlos y esas son, nunca más diciendo su nombre, siendo buenas personas, siendo hombres y mujeres de bien. Que no solo le demos honor a nuestros padres aquí en la tierra, sino también a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Y esa es una de las formas que podemos honrar a nuestros padres, a nuestra madre. Yo espero que hayamos aprendido algo, que haya sido de bendición, para que las personas sepan que no los debemos de abandonar. Y ya ven que, claro, las cosas están difíciles, hermanos. Hoy en día, las cosas están muy difíciles en este mundo. De la parte donde yo vengo, de Nuevo León, ahorita hay mucho, mucho feminicidio. Son cosas horribles. Por darles un número que estuve escuchando. Y lo estoy indiciando porque, este, el mundo es tan feo, que hoy en día mueren muchas madres, muchas futuras madres. Y eso es horrible. Estuve escuchando que el año pasado, en el 2021, nada más en Nuevo León, se desaparecieron más de aproximadamente 1.200 mujeres. Y en lo que va de este año van 400. Y eso no puede pasar. Debemos de cambiar, de buscar el cambio, de buscar a Dios. Y a los que aún seguimos teniendo a nuestras mamás, y aunque no las tengamos, seguimos honrándolas. Ya aprendimos que todavía hay formas. Hay que ser personas de bien. Hay que buscar ser personas de bien. Y pues, que Dios me los bendiga. Y espero que haya sido de bendición y que hayamos aprendido algo. Vámonos a festejar a las mamis. Hasta pronto. Gracias.